Y aquí estamos, cultores, artistas, creadores y científicos en contra del bloqueo criminal de Donald Trump. El pueblo del libertador Simón Bolívar, una vez más, enfrenta a el imperio. Al estadounidense, que mediante un decreto del emperador Donald Trump, bloquea económicamente a la República Bolivariana de Venezuela. Y bajo subterfugios financieros y comerciales, saquea y roba los activos y bienes venezolanos en el exterior. Los lacayos nacionales e internacionales aplauden este crimen porque la soberanía e independencia son palabras ajenas a su vocabulario. Ante esta nueva escala imperial contra el pueblo venezolano, que intenta deshumanizarnos, deshumanizarlo, se unen las artes y las ciencias, disciplinas para la creación y el bienestar de los seres humanos. Y por tanto, está en la naturaleza de sus cultores, artistas, creadores y científicos, el rechazo a todo acto que vaya dirigido a la destrucción de la humanidad. Y hoy, decir Venezuela es decir humanidad, puesto que el futuro del mundo se juega actualmente en nuestra patria. A la planta insolente del actual imperio que hoy pretende poner de rodillas a un pueblo que lleva más de 500 años de lucha, decimos con Huaycaipuro y Apaguana, José Leonardo Chirino y Luisa Cáceres de Arizmendi, Miranda, Bolívar y Sucre, César Rengifo y Aquiles Nossoa, que los poderes creadores del pueblo venezolano están con la independencia y la soberanía. Hoy le decimos al presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, elegido en elecciones libres y universales, un 20 de mayo de 2018, en donde obtuvo el 67% de los votos. Que el pueblo venezolano mantiene vivas las palabras que Bolívar le hiciera saber mediante una carta a la gente del gobierno de los Estados Unidos, John Mautix y Birney, el 7 de octubre de 1818. No permitiré que se ultraje ni desprecie al gobierno y los derechos de Venezuela. Defendiéndolos contra la España, ha desaparecido una gran parte de nuestra población y el resto que queda ansía por merecer igual suerte. Lo mismo es para Venezuela combatir contra España que contra el mundo entero, si todo el mundo la ofende. ¡No más tú! ¡No más tú!